Al corazón, uno, dos y... Pero la puta es de tres, ¿eh? Dos, pero cuando yo diga tres, ¿eh? Uno, pero cuando yo le diga, ¿eh? Uno, dos, tres. Le doy las estrellas. Le doy un solo de un barrio. Le doy ese ser. Le doy un solo de un barrio. Le doy un solo... Y cada vez que ya... Un alma de un corazón. Pero el alma de un solo... No fue suficiente. Hay que tocar con sentimiento. Yo no lo pensé, yo no lo pensé. Porque no me sé a lo que es que no me espera Porque no me falta de ver Jununque nada de ver atie en suerte Estas más en el mundo Así que es muy pequeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo mi espérito sin su amor! ¡Tengo mi espérito y mi espérito!